¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno chicos, ya estamos aquí, ¿vale? Ahora sí que sí, como podéis ver, ya he comprado dos LG, ¿no? Porque vamos a hacerlo dos veces para comprobarlo de verdad que sigue funcionando. Hoy es día 28 de julio de 2021 y son las 8 y 43. Este vídeo lo más seguro es que lo suba a las 9 y algo y ahora sí que... Bueno, hora española también. Vale chicos, aquí tenemos nuestros dos LGs y los dos Isis que uno de ellos ya lo tengo dentro del centro de operaciones, ¿vale chicos? Que es uno igual que este. Y ahora sí que sí, lo único que tenemos que hacer es coger nuestro LG, ¿vale? Os ir adelantando las cositas y vamos a sacarlo. Y una vez que estemos fuera le daremos a almacenar, ¿vale chicos? Ahora sí que sí, lo vais a ver conmigo. Y bueno chicos, una vez que estemos ya por aquí dentro de nuestro vehículo, el LG en este caso, pues vamos a sacarlo para afuera, ¿vale chicos? Una vez que lo saquemos para afuera, os iré adelantando unas cositas, ¿vale? Vamos a darle directamente a vehículo, almacenar vehículo personal, que es este mismo, el LG, ¿vale? Una vez que lo tengamos ya almacenado y lo que os he dicho al principio del todo dentro de los requisitos, que tenemos que tener el Isis dentro del centro de operaciones, ¿vale chicos? Y tener la plaza de aparcamiento, por favor, que si no os saldrá mal, os saldrán muchísimas cosas mal, claro que sí, ya que no podréis guardar el Isis dentro. Y bueno chicos, os lo he dicho y os lo vuelvo a decir, algunos se preguntarán también de que por qué he puesto solo, si no es solo. Sí que se puede hacer totalmente solo, solo que en mi sesión pública, sinceramente, estábamos 15 personas o 16 y de repente salieron de golpe un montón, ¿vale? Lo iba a hacer totalmente solo y grabar un vídeo solo, pero también se puede hacer con un amigo, que también se puede, en este caso me va a echar una mano el señorito Anillo05 creo que era, lo siento si me he equivocado de nombre, estoy grabando después del vídeo. Pero bueno, no pasa nada, aquí estamos, ¿vale chicos? En este momento me llegará un mensaje de él mismo para que lo veáis, de verdad, que me acaba de decir, oye, que se aburra y tal. Y digo, bueno, ya que estamos, que me eche una mano, ¿vale chicos? Y digo, mira, que venga y que tiene que entrar en su taller y así me lo pone más fácil el vídeo y así será más corto y lo tendréis a la primera. De verdad, os lo digo que se puede hacer totalmente solo. Mientras tengamos una sesión pública y que haya, pues, 20 personas, lo más seguro que esas 20, uno estará por su taller. Y solo con que esté una vez, una vez que entremos con nuestro Easy y salgamos, que lo vais a ver en nada y guardarlo en nuestro centro de operaciones. Solo con eso ya estaría duplicado, ¿vale chicos? Y yo os digo ya que teníamos dos LG, ¿vale? Y vamos con la primera dúplica, que vamos a buscarlo, ¿vale chicos? Vamos a buscar el taller de nuestro amigo, ¿vale? Vamos a ir hacia ello, mejor dicho. Y mientras que hubo un poco de conversación entre medio, voy a cortar el vídeo aquí y voy a ir directamente en el momento que él ya estuvo en su taller. Y como podéis ver, por aquí también está otro amigo, que es que hay algunos subs que ya los tengo por aquí agregados, ¿vale chicos? Y aquí, pues, tengo que unirme al taller donde esté, pues, una persona, si en mi caso que es un amigo, un suscriptor, mejor dicho. Y ahí está, ¿vale chicos? Lo único que tenemos que hacer es unirnos, bueno, entrar dentro de su taller. Vamos a dejar que ese coche se aleje. Y aquí, mira, ahí nos saldrá anillo 05. Bueno, 05 sí, anillos 5. Vamos a decir eso y ya está, vamos. Voy a llamarle anillo, mejor dicho. Y ya está, ¿vale chicos? Una vez que estemos por el taller, lo único que tenemos que hacer es entrar y vais a ver la matrícula, ¿vale chicos? Acordaros de la matrícula, del LG de al principio y ahora chicos, ahora lo vais a ver conmigo. Una vez que entre, lo único que hay que hacer es salir, ¿vale? Bueno, en este caso lo voy a reparar que lo veo un poco destrozado, eso sí. Vamos a darle a reparar y vais a ver la matrícula. Vamos a ver la matrícula, es 62V. Vamos a salir, círculo X, vamos a salir del taller de nuestro amigo y si no es el taller de nuestro amigo, pues el taller de la persona X que esté por ahí, ¿vale chicos? El que hayáis usado para entrar. Solo con eso ya vale. Ahora sí que sí, tendremos que salir y solicitar nuestro centro de operaciones, ¿vale chicos? Hay que solicitarlo, yo os iré adelantando las cositas, pero ahora lo vais a ver conmigo. Vamos a darle a solicitar, centro de operaciones. Entonces, vais a ver la matrícula también, que ya está diferente, ¿vale? Ya está como el LG. Ahora lo vais a ver, pero primero vamos a solicitar nuestro centro de operaciones y hay que guardarlo ahí porque si no, no se guardará absolutamente nada. ¿Vale chicos? Vamos a darle a solicitar nuestro centro de operaciones. ¿Ves? Y ahí está, ahí en nada me dijo que está en el suyo, no sé qué, que si quiere entrar en el mío. No tiene que entrar en el mío ni nada por estilo, ¿vale chicos? No tiene que entrar en ningún lado. Que se quede en su taller. Mientras no salga, el truco nos funcionará a la perfección. Y ahí atrás ya salió nuestro centro de operaciones, ¿vale chicos? Vamos a meterlo y ya está. Es muy, muy fácil, de verdad que es súper, súper fácil. Y aquí, como vais a ver, vamos a buscarlo. Bueno, está un poco lejos, me pilla. A veces me sale muy cerca, pero bueno, ya que estamos, jolines, aquí tendremos que sacar este pedazo de camión, pero en nada lo sacamos. Y bueno chicos, aquí ya está, voy a hacerlo en modo rápido y ya está afuera. Una vez que estemos por aquí ya, lo almacenamos para que todo se guarde, ¿vale? Para que todo se guarde hay que almacenar nuestro Easy de nuevo en el centro de operaciones. Y ahora vais a ver que la matrícula, la que se ha cogido, es la del LG, ¿vale chicos? Es que es de verdad que es súper, súper fácil. Es súper, súper fácil. Vale, ahora vais a ver la matrícula, que ahora es 20PA. Antes ya era 25, creo que era 26V, así que nada, se ha cambiado, se ha duplicado a la perfección. ¿Vale chicos? Ahora lo que hay que hacer es guardarlo en cualquier garaje que queráis o en el mismísimo taller de donde estaba todo ahí, donde estaba el LG, donde estaba... Pues vamos a ir mejor al taller y así lo vais a ver. Vais a ver que el LG que teníamos por ahí ya no está. Y bueno chicos, ya estamos aquí cerquita de nuestro garaje, el taller donde vamos a guardar este pedazo Easy. Vale chicos, y como lo más seguro, si os acordáis, antes compré un LG amarillo y uno rosa, ¿vale chicos? En este vídeo he duplicado los dos, pero claro, no voy a poner el vídeo de dos duplicas porque claro, será muy largo el vídeo y con esto ya basta. Ahora sí que sí, vamos a esperar... Jolines, ahora va a tardar un montón la pantalla negra. Pero bueno, una vez que se cargue vais a ver que el LG amarillo ya no está, solo queda el rosa que falta duplicar, que también lo he duplicado, pero no quiero hacer que el vídeo sea más largo. Y aquí está nuestro Easy, ¿vale chicos? Ahí están los dos Easy más y el rosa que es el LG que también lo duplicaré en nada. Y chicos, así ya se puede duplicar masivamente, ¿vale chicos? Solo, también se puede hacer solo o con alguien que te eche una mano, también es posible y es mejor, así te irá muchísimo mejor. Pero ya os digo yo que solo en una sesión pública de 25 personas, un ejemplo, os saldrá a la primera, ¿vale chicos? Que la mayoría de gente está en su taller. Ahora sí que sí chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que les haya gustado. Déjate tu pedazo de like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.